Una más, de rico comidita, Liz Carolina Hoy nos vamos hasta Japón con este estilo Hola Japón, soy rico comidita, te traigo el pasito para usted mamita Si le gusta bailar y moverse el culón, este nuevo estilo se llama Momatón Dale Miguel, haciendo la presión, hoy quiero bailar y se viva sensación Dale Miguel, haciendo la presión, hoy quiero bailar y se viva sensación Dale, 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 dale Baila así el pasito de pipón Pum, 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 el estilo de Japón Ya mueve ese culón Hola Japón, soy rico comidita, te traigo el pasito para usted mamita Si le gusta bailar y moverse el culón, este nuevo estilo se llama Momatón Dale Miguel, haciendo la presión, hoy quiero bailar y se viva sensación Dale Miguel, haciendo la presión, hoy quiero bailar y se viva sensación Dale, 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 dale Baila así el pasito de pipón Pum, 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 el estilo de Japón Ya mueve ese culón Gracias por ver el video